El 5 de enero se inició el plan piloto de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUSE, en la exportación de vinos y de soja, que se extenderá aproximadamente hasta mediados de 2017. La medida está orientada a unificar digitalmente en un solo punto de ingreso la carga de información para cumplir con los requisitos oficiales al declarar una exportación agroindustrial. Un mecanismo que va a tratar de agilizar y facilitar las operaciones y eso va a traer una disminución en los tiempos de las operaciones comerciales, ya sean de exportación, importación y tránsito, como en una disminución de costos. Además, le va a brindar al sector exportador poder ingresar en un sitio web en donde va a encontrar toda la información concerniente al proceso de exportación, con la documentación que requiera al respecto. Actualmente, más de 70 países operan con una Ventanilla Única de Comercio Exterior, el 50% de ellos en Latinoamérica. Este sistema potencia el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas, ya que reduce en un 50% del tiempo empleado en los trámites y un 3,5% de los costos. Este sistema, en realidad, se prevé para todo el comercio exterior de la Argentina. El tema es que se contempla que la implementación va a llevar aproximadamente unos 5 años. Ahora estamos formando parte, como se nasa, de un plan piloto, que incorpora en esta primera etapa los que son los productos de intervención de cenaza de la parte vegetal. El Comité de Coordinación está integrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios Nacionales de Modernización y de Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP Aduana. Lo que se busca es una reducción de costos y, sobre todo, reducción de tiempos. Que el exportador, que hoy viene interactuando quizás en una exportación con 5 o 6 organismos o entidades públicas oficiales, lo haga desde un solo ambiente, en una sola oportunidad y que el exportador no tenga necesidad de presentar en estos 5 o 6 organismos la misma documentación. Gracias por ver el video.